... sin nadita que comer. Pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café. Esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir. Fuera de una casa grande, con su huerta y su jardín. Sino Andrés, Juan y Gil. Y ocho criadas y dos panes de libra y corbatín. Nunca tuve que sentarse sin hocillas y sofás. Con panquitos y cojines y resorte a la espantada. Más dorada que un altar. Con colchón de planta pluma. Vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí. Otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. No tenía que vestir. Sino traje de mil cortes y de telas mil y mil. Descansita por el suelo, anduviera la infeliz. Se murió de mal de arrugas, ya encormada como un tres. Y jamás volvió a quejarse, ni de hambre, ni de sed. Y esta pobre viejecita, al morir... Y al morir no deja más. Que onzas, joyas, tierras, casas, ocho gatos y un tupia. ¡Gracias!